Pocos esperaban que el Montilla tuviera una diferencia tan amplia a estas alturas de la temporada respecto al resto de rivales que pelean por meterse en la fase de ascenso a división de honor. Con sólo una derrota y tres empates como resultados más negativos, es cuestión de tiempo que los montillanos certifiquen su clasificación de manera matemática. Los hombres de Jesús Fernández no aflojan el ritmo y este domingo han sumado su sexta victoria consecutiva con la que afianzan todavía más el liderato. Y es que el Montilla esta vez sí salió decidido a resolver el choque desde el primer minuto. Juan Gordón, que sigue en racha, se erigía en protagonista inaugurando el marcador a los 12 minutos de partido, aprovechando un envío de Castilla. A la media hora de partido, misma acción y mismos protagonistas. Centro desde la izquierda del lateral y remate de Juan Gordón, esta vez con la colaboración de la defensa local para establecer el 0-2. Apenas seis minutos después, Santi Freire aumentaba la distancia, aprovechando la tercera asistencia del partido de Castilla, uno de los hombres más determinantes de la plantilla desde el inicio del campeonato. En la primera parte hemos sido dueños del partido. En los 45 primeros minutos hemos sido dueños del balón y del juego y así se ha reflejado que nos hemos ido al descanso con un 3-0 y muy bien, hoy contento con el equipo. Y nada, a seguir, sumamos otros tres puntos importantes y seguimos una semana más y una semana menos que queda para llegar a fin de temporada y a ver lo que pasa este año. La segunda mitad cambió de decoración porque el equipo local estiró sus líneas y buscó con mayor profundidad la portería montillana. Al Montilla le costó entrar en el partido tras la reanudación, sobre todo porque al cuarto de hora Carlos Leal conseguía reducir distancias en una acción individual que acabó con el 3-1. Este tanto espoleó a la peña, aunque el Montilla a la contra pudo ampliar la diferencia con claras ocasiones para haber cerrado el partido. Nos ha costado entrar en la segunda parte, ellos han apretado bien, iban perdiendo 3-0, no tenían nada que perder ya y nosotros pues hemos dudado un poco porque ellos han presionado bien, han apretado y han jugado ahí balones directos y nosotros no hemos tenido que defender y al tardar pues nos han marcado el 3-1 y ellos han venido arriba y nosotros seguíamos teniendo la pelota ya a partir del gol y hemos creado ocasiones para ampliar el marcado pero no ha sido así, hemos terminado 3-1 y nada, 3 puntos más. El resto de resultados de la jornada han acompañado al Montilla que consolida su liderato después de 19 jornadas. Las derrotas de Priego y Almodóvar ante Villa del Río y Bujalance amplían las distancias en la tabla. Los montillanos tienen ya 9 puntos sobre el segundo, 10 sobre el tercero y 16 sobre el cuarto. Además, respecto a la quinta plaza que ocupa el Elegabrense hay ya 18 puntos. Precisamente será el equipo de la Subbética el que visite el municipal el próximo fin de semana en un partido para consolidar aún más el liderato montillano.